Los invitamos a seguirnos en las redes sociales, en Twitter e Instagram, estamos como arroba noticiero senado. En Facebook estamos como noticiero senado, también pueden escribirnos al correo electrónico noticiero senado arroba senado punto gov punto co. La visita a Colombia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es un hecho histórico e importante que le aporta a la paz nacional. La Comisión de Paz del Senado destacó la decisión de este organismo de permanecer un año más en Colombia acompañando el proceso de reincorporación de los desmovilizados de las FARC. Como positivo calificaron senadores de varios partidos la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de permanecer durante un año más en Colombia para monitorear el proceso de reinserción de los excombatientes de las FARC. También celebraron el compromiso del gobierno del presidente Iván Duque con el proceso de paz. Los que pensamos que la reincorporación avanza y que celebramos que el presidente Duque haya reiterado la presencia de la misión de la ONU en Colombia. Vamos a contar con las Naciones Unidas por este año que viene y ojalá por mucho tiempo, por el tiempo que sea necesario para garantizar una implementación integral. Invitaron a seguir trabajando por encontrar un acuerdo que frene la polarización política y que haya un solo discurso en el país para fortalecer la paz. Y comenzar a intentar hacer unos mínimos acuerdos políticos. Fuimos capaces de hacer un acuerdo político con la guerrilla. Yo no puedo creer que las fuerzas políticas de este país no puedan hacer unos mínimos acuerdos para consolidar la paz. Es oportuno esa convocatoria que exhorta al señor presidente que la haga nuevamente para hacer, reitero, ese gran pacto nacional en torno no solamente al proceso de paz, sino a muchos temas sociales de salud. La Comisión de Paz acompañó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su visita a Bogotá y presentó un informe sobre los avances de la paz y sus dificultades.